amigos el día de hoy tengo la oportunidad de enseñarte cómo reparar esta falla de estos corta césped este más por la correa pues éste se rompió y pues ya es algo complicado digamos pero yo recomiendo amigo que cuando ven que se está desgastando la correa del arranque reemplacen los amigos es más fácil reemplazarlo y ya que no se suelta el resorte que está adentro no esperen que se dañe porque es un poco complicado pero bueno aquí lo que lo que básicamente lo que se remueve en estos tipos de máquinas pues son tornillos de 8 milímetros y de 10 milímetros ahí está aquí vamos a remover lo que es el de 8 lo quitamos el de 8 aquí en este lado vamos a quitar uno de 10 otro aquí hay otro aquí vamos a retirar y otro aquí enfrente pero bueno retirando lo que es el cobertor pues ya tenemos acceso a retirar el otro que está aquí enfrente que en este caso es este es el que va aquí son tres tornillos de 3 milímetros de 10 milímetros y no es necesario aflujar este tornillo que sostiene lo que es la manguerita para el aceite solo se jala no se remueve este solo los dos de aquí y básicamente son tres cuatro tornillos que se mueven en ese tipo de máquina y pues vamos a a revisar aquí como poner el resorte en su lugar ya que ya se soltó porque se rompió lo que es el la cuerda de arranque y pues aquí veo que hay otra falla aquí realmente no sé qué le hizo el dueño de la máquina en él pero bueno vamos a checar lo que es este y este quizás terminó retirándolo porque realmente veo que se soltó vamos a hacer entonces pues afortunadamente no no pasó nada aquí amigos el resorte todavía está bien aquí tienes la oportunidad de ver la posición de del resorte como va amigo antes de soltar o piensas poner uno nuevo a tu máquina pues ves aquí está lo que es el ganchito de afuera y este ganchito que ves aquí este va aquí así de esta forma así me y pues lo que lo que me falta aquí nada más es pues ponerlo bien este ganchito atrás aquí sólo que amigos haciéndolo el vídeo es un poco complicado pero bueno espero tú tú la suscripción pues para que valga pues que estoy perdiendo tiempo aquí esté haciendo el vídeo y pues es algo que me gusta hacerlo también amigos pero bueno necesito el apoyo de ustedes también para crecer en ese canal bueno aquí amigos este ganchito es el que se va a acoplar atrás de éste si no no va a girar entonces lo que voy a hacer ahorita es tratar de ponerlo ahí me gustaría hacerlo grabándolo pero bueno es un poco complicado amigos ya que se puede soltar el resorte bien amigos antes de poner el el la cuerda como ya se soltó el resorte pues le vamos a girar de este lado y pues le vamos a calcular que que jale toda la cuerda y pues este no lo voy a poder hacerlo grabando lo que ya que necesito la otra mano pero es así de esta forma amigos este este ganchito este ganchito esta parte amigos esta parte tiene que entrar adentro de éste para que cuando estemos girando el polégano este se engancha aquí y se vaya ajustando ya cuando es por eso que cuando jalamos la cuerda para arrancar se encoge porque el resorte se suelta otra vez y así se ajusta pero si lo vamos a apretar demasiado este entonces puede que se dañe entonces hay que calcularlo bien bien que que jale bien aquí pero no muy apretado no nada más al llegue para que cuando le pongas a lo largo de ahí pues quede bien ajustado voy a hacerlo amigos y este pues tú le busques con la forma como hacerle ahí pero más o menos yo trato de ayudarte exactamente no puedo hacerlo amigo porque necesito estar haciendo con las dos manos y pues no puedes verlo aquí porque realmente necesito la otra mano ahí entonces voy a pausar el vídeo pues te explico más más un poco más como debe de ser pero bueno lo principal amigo es este resorte una vez que se suelta amigo es un dolor de cabeza para ponerlo en su lugar si no sabes la posición como debe de ir pues es así vamos a hacerlo amigos pues ya amigos así es como va va este la cuerda de arranque se ajusta casi casi todo amigos casi todo pero algo que no deben de hacer aquí es como lo hicieron aquí esta máquina este se reventó una vez y aquí lo juntaron y volvieron a utilizar el problema amigo que cuando se le da más más apriete al a la cuerda pues se va a romper entonces por lo tanto se necesita comprar otra pieza entonces una vez que se reviente la cuerda amigos no lo hagan como esto ponganle otro nuevo y pues se ahorran un dinero que podrían gastar de más por inventar cosas como esto en el paquete que compre amigos pues incluye su manecilla de una vez entonces pues se lo puse y ahí está lamentablemente lo rompí enfrente pero de aquí dice que es universal le queda a cualquier tipo de máquinas de estos pues nada amigos este aquí termina el vídeo como quiera ya viste es como como va y pues es igual ponerlo de vuelta como fue removido pues se va a poner los tres tornillos y la otra de aquí pues nada es todo es todo y claro se va a pasar aquí pero bueno yo creo que es un trabajito sencillo hacer eso hasta luego entonces con un nuevo vídeo cuídense y y y y y